Con los mejores deseos siempre, siempre para usted, abrimos la puerta de nuestra cocina para que usted venga y prepare deliciosos plazos con nosotros. Espero que tenga lápiz y papel en mano. ¡Comenzamos! Cocinando en casa, cocinando en casa. Diviértete en tu casa, cocinando en casa. Si no gastes de más, ahorra y gana. Cocinando en casa, cocinando en casa. Hazte que esté en tu casa, cocinando en casa. Nutrición y amor, la comida en casa. Cocinando en casa. Señora, bienvenida a su programa favorito, Cocinando en Casa. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a la comodidad de su hogar, de lunes a jueves. Port Azteca 7. Hoy vamos a preparar un delicioso postre. Yo creo que es de mis favoritos y mucho más en estas fechas en el que el frío está en boga y en el que se nos antoja acompañar este postre con un chocolatito caliente o con alguna bebida de esas tradicionales. No, 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 es una verdadera maravilla. O un café, ¿eh? Aceptamos invitaciones a tomarnos un café a su casa. Vamos a preparar un delicioso volcán de chocolate. Vamos a utilizar harina de chocolate. Yo tengo aquí dos tazas, casi el equivalente a dos tazas de harina de chocolate. Lo voy a agregar de una vez en la batidora. Le voy a ir pasando los ingredientes ya que son muy, muy sencillos. Vamos a agregar eso ahí. Vamos a agregar también dos huevos. Vamos a agregar dos huevos. ¿Por qué no estoy espumando el huevo antes o inyectándole aire antes? Es muy sencillo. Porque esta harina que yo estoy utilizando es harina ya preparada. Por eso estoy utilizando los ingredientes. No llevan un orden aleatorio, ¿verdad? Aquí están los huevos. Y listo, voy a prender mi batidora. Vamos a agregar agua y aceite nada más. Con las instrucciones de la cajita como nos dice el anunciante. En estas épocas de frío, en esas fechas en las que estamos, que todos los días comemos algo diferente, les voy a hacer una pequeña sugerencia con los guardaditos que nos quedaron del fin de semana después de Navidad. De repente tenemos mucho pozole, mucho menudo, tamales, tenemos pavo, tenemos pierna, tenemos muchísimas, muchísimas cosas que la verdad ya no nos vamos a comer. Porque ahorita yo sé que más de 20 en casa andan rabiando por unas buenas papas con chorizo, ¿no? Voy a agregar el aceite. Porque estoy apagando la batidora. Voy a agregar el aceite que tengo un cuarto de taza de aceite. Y después con mi miserable lo voy a despegar para que empiece a adquirir consistencia. Lo voy a despegar y después lo voy a volver a... lo voy a prender. Voy a traerme un soporte para poner mi miserable aquí. Listo. Le comentaba que al momento de guardar lo que ya tenemos en... lo que tenemos, los que nos quedó de ahora, de la cena, del fin de semana pasado, lo que nos quedó de la cena navideña, los tamales, yo le voy a sugerir algo. Le voy a sugerir que compre unas bolsitas con sello hermético y que les ponga una etiqueta, una etiqueta con la fecha de la volación del producto y para que usted se dé más o menos una idea de qué fecha es la que usted lo preparó o la fecha en la que usted lo cocinó. Es muy importante que usted guarde por separado todo ese tipo de datos, todo ese tipo de cosas y así usted va a saber aproximadamente cuánto tiempo tiene su comida en el congelador porque muchísimas veces abrimos el congelador y lo tenemos hecho un asco y no sabemos ni siquiera de qué fecha es cada cosa. A veces hay toppers que tenemos que ni siquiera sabemos qué es. Así que ya todos nos pasa, ¿eh? Yo estoy segura que usted en su casa va a ser muy, muy precavida y va a prepararlo así. Aquí tenemos media taza con agua que vamos a agregar aquí. Aquí está. Vamos a agregarlo pausadamente para no salpicarnos. Ya salpiqué un poco. A ver, aquí está. Para no salpicarnos. Ahí está. Yo tenía un poco más de la media taza. Aquí estoy. Usted se debe preguntar por qué tiene albahaca la chef porque esto lo voy a ocupar. Para empezar porque me encanta el aroma y porque esto lo voy a ocupar ahorita para decorar mi volcán de chocolate que es una verdadera, verdadera maravilla. La verdad, este postre me encanta. El relleno, le voy a decir en un momentito más de que lo vamos a preparar. Es sumamente fácil y delicioso. Y no es caro. Es un postre muy fácil de hacer. Es un postre muy, muy sencillo. Yo lo estoy haciendo en forma de volcán, pero tú si quieres lo puedes hacer en forma de rosca, en forma de cuadro, en forma de círculo, en forma de lo que tú quieras hacerlo. Así que, aquí estamos. Voy a detener un momento mi batidor. Aquí está. Voy a despegar tantito. Miren nada más la consistencia tan diferente que está adquiriendo. Y aquí está. Listo. Yo creo que... Voy a tomar yo este topper que tengo acá. Voy a tomar este topper y voy a engrasarlo. Le voy a colocar mantequilla y le voy a colocar harina de trigo. Y lo voy a meter al horno a una temperatura de 180 grados por aproximadamente unos 25, 30 minutos. ¿Por qué? Porque este molde adquiere un poco más de calor y está mucho, mucho más rápido. Es muy, muy fácil. En lo que vamos a un corte, quédense con nosotros. No se vayan. Estamos cocinando en casa. Me voy a poner a engrasar el molde. Nutrición y amor. La comida en casa. Cocinando en casa. Detrás de un gran platillo hay un gran chef. Con nosotros se prepara la nueva generación de expertos en gastronomía. En Mundo Chef te ofrecemos el mejor plan de estudios y colegiaturas accesibles. No lo pienses más. Forma parte de nuestro mundo. Mundo Chef. Porque al despertar la mañana no hay nada mejor que hacerlo muy bien informado. Info 7L con Conrado Quesada. Una hora donde minuto a minuto se enterará de los acontecimientos más importantes de nuestra ciudad y nuestro estado. Acompáñenos. Lunes a viernes, 7 de la mañana, por Azteca 100. ¿Tú tiras la primera? No, empiezas tú. O mire, vamos a hacer una cosa. El que empiece primero es lo de menos. De lo que se trata es de estar cerca de usted. Por supuesto. Bueno, pues ahí está todos los días. De lunes a viernes, la mejor información en Hechos. Hechos Sonora. Después de Javier a la Torre, Hechos Sonora. Así es. Era Rodolfo un reino. No, pero cántalo con ganas, pues. Era Rodolfo un reino. Que tenía la nariz roja como la granja. Señora, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Cocinando en Casa. Bueno, yo ya estoy engrasando lo que es mi molde. Aquí está el refractario donde yo voy a hornear este delicioso postre. Mira, a estas horas pasa el del pan. ¡Qué maravilla! Ahora en invierno siempre pasa el panadero. Pasan los carritos de los elotes. ¿Desde cuándo? El sonido del camotero en invierno. Y aquí tenemos el hermosillo. Entonces, curiosidades me encantan. Ahora vamos a enharinar perfectamente bien el molde. Y el exceso lo vamos a pasar acá. Vamos a dejar aquí. Listo. Ya quedó aquí parejito. Y vamos a partir en el molde la harina que ya preparamos. La harina de chocolate, el preparado de harina. Recuerden que yo utilicé una harina de cajita. Utilicé 200 gramos aproximadamente de mi harina. Lo vamos a hornear a una temperatura de 180 grados por aproximadamente unos 20, 25 minutos. 30 a lo mucho. Pero no creo. Y utilicé pues para esto, utilicé como recuerden que es la mitad, utilicé dos huevos. Utilicé un cuarto de aceite vegetal. Y utilicé un poco menos de media taza con agua. Así que ya veo que son ingredientes tan sencillos. Y la verdad, cuando preparamos pastel de chocolate es una verdadera maravilla. Hoy nuestro volcán nos va a quedar delicioso. Es un plato del cual podemos hacer muchos pequeños y regalarlos. Ya ve que ahora en año nuevo de repente damos un presente a nuestros amigos, a nuestras familias. Y así que vamos a regalar volcanes de chocolate. Lo vamos a hornear a 180 grados por 20 minutos aproximadamente. En lo que yo, bueno, ahorita lo voy a meter aquí al horno. Me voy a venir para acá a la sartén porque me voy a traer la mantequilla. La mantequilla que la voy a agregar aquí, la voy a poner en mi sartencito. Voy a agregar la mantequilla. Aquí me voy a poner. Es una cucharada de mantequilla la que voy a colocar aquí. Para que no se me queme la mantequilla lo que voy a hacer inmediatamente es lo siguiente. Voy a agregar la leche evaporada, que es un cuarto de leche evaporada. Voy a utilizar también leche condensada. De leche condensada voy a utilizar media taza de leche condensada. Aquí está. Aquí está la media taza de leche condensada. Todo esto lo vamos a incorporar perfectamente bien para hacer nuestro relleno del volcán. Aquí está. Vamos a incorporarlo. Recuerden que a este dulce también si queremos le podemos agregar crema, ese queso tipo crema. Podemos agregarle, ¿qué se me ocurre? Podemos agregarle vainilla. Podemos agregarle muchísimas cosas. Podemos agregarle. Podemos darle ese toque tan peculiar nuestro. Podemos agregarle, ¿sabe qué se me ocurre? Se me ocurre agregarle cappuccino. Se me ocurre agregarle. Me gustan muchísimo los postres con café. Será por eso, ¿verdad? Vamos a agregarle cosas riquísimas. Recuerden que usted puede ser el primero en enterarse de quién cocinará con nosotros a lo largo de la semana. Así como ha estado usted a lo largo del año, bien enterada y bien enterados, porque tenemos muchos señores, de quién cocinará con nosotros y quién ha cocinado. Me han hecho muchos comentarios y quiero agradecer obviamente a cada uno de los invitados que ha estado con nosotros a lo largo de, desde el inicio de nuestro programa. Muchísimas gracias a cada uno. No voy a mencionarlos por nombres porque se me puede saltear alguno y no quiero quedar mal, pero he tenido muchísimo, muchísimo gusto en recibirlos aquí en esta que es su casa. Voy a bajarle un poco al fuego. En esta que es su casa. Hemos hecho unos programas increíbles. Hemos conocido parte de las personas que la verdad no nos imaginábamos que podía estar ahí, detalles maravillosos. Hemos tenido unas pláticas divinas. Hemos comido, nos hemos reído, nos hemos divertido, hemos llorado. Pues usted lo sabe porque usted ha sido testigo de cada uno de nuestros programas en Cocinando en Casa. Ay, ya sé, se me estaba pasando, se iba a acabar el año ya y yo no he mandado un saludo a mi bella amiga Carmen. Ella vive en Monte Carlo también, Carmen. Y a Paty también, Paty, este, muy, muy guapa, Paty. Este, me dice Paty el otro día en el súper, ya te vi, yo todos los días te veo. No, Paty, vive alentadita, la entradita de Monte Carlo. Ya te balconie, vecina, eh. Aquí vive muy, muy cerquita de mí. Así que luego le voy a ir a dar lata a Paty, guapísima. Así que, vio lo que estoy haciendo, ¿verdad? Agregué mantequilla, agregué leche evaporada, agregué leche condensada y estoy agregando tabletas de chocolate. ¿Cuánto? Yo tengo aquí el equivalente a una taza de tabletas de chocolate. Voy a darle el cuerpo, la consistencia que yo quiero. Yo quiero una consistencia un poco espesa para que ahorita chorree mi volcán con el chocolate al momento de abrirlo. Yo voy a rellenar mi pan de este delicioso chocolate. Así que al momento de abrirlo yo quiero que quede una verdadera, una verdadera, verdadera maravilla. Aquí está, esta es la consistencia que yo quiero. Ya ve que lo hicimos súper, súper rapidito. Miren nada más, qué delicia. Es una verdadera maravilla. Me voy a pasar para acá. ¿Me acompañas, compañeros? Miren nada más para que aquí la señora aprecie perfectamente bien la consistencia del chocolate. Todavía le sale el calor. Y en lo que yo sigo apreciando aquí esto. Vamos a un corte, señora. Quédense con nosotros, no se vaya. Estamos cocinando en casa. Destrición y amor. La comida en casa. Cocinando en casa. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Vamos que la buena nuestra! Así es que hay que aprovechar espacios como este de Info 7 para que usted sea cada vez más libre y para tener el Estado y el país que nos merecemos. Todos los días. A las 7. ¡Levántese temprano! Levanten. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Suscríbete al canal! Vamos a colocarlo sobre este plato que yo tengo aquí. ¿Qué vamos a hacer para hacer nuestro volcán? Vamos a hacerle una pequeña perforación al centro. Vamos a procurar que sea muy uniforme, no como la mía. Vamos a procurar que sea un círculo muy, muy, muy uniforme. Lo que estamos nosotros haciendo. Vamos a retirarlo. Y vamos a agregar nuestro chocolate. Vamos a agregar el chocolate en el volcán. No importa si este se tira. Porque recuerden que ahorita que pongamos nosotros la tapa, va a correr. Tiene que correr, es el chiste, que corre el chocolate. Y nosotros vamos a sellar un poco más. Vamos a sellar un poco más con chocolate. Mira, se revela, se revela. Vamos a agregar este otro poco de chocolate que queda aquí. Para cubrir nada más. Para cubrir la cicatriz de nuestro volcán. Vamos a bajar un poquito. Ay, ¿dónde dejé la espátula? No les digo que bárbaro. Ando fatal. Aquí está. El volcán es uno de los postres, de los postres, postreles. Es uno de los postres muy fáciles y rapiditos que usted puede hacer para, para ahora, para su cena de año nuevo. Usted puede hacer este postre, puede hacerlo para regalar. Inclusive ya ve que los días pasan súper, súper rápido. Puede hacerlo hasta para, puede empezar a planearlo para el 14 de febrero ya. Puede empezar a hacer muchísimas cosas. Recuerde que solo le estamos dando nosotros una, una pequeña idea. Y usted pues hace la diferencia preparando los postres, preparando platos muy sencillos. Nosotros no nos vamos a complicar la vida. Para complicarnos la vida, híjole, pues podríamos traer, no sé, ¿qué se le antoja? Ahora, antenas de moscas rellenas. Ah, no de abeja, ¿verdad? Sería mucho más fácil. Vamos a hacer un platón de jumiles, ¿verdad compañero? Vamos a hacer algo así. Eh, se le antojó allá al producer. Ok. Vamos a hacer algo divertido. Aquí está nuestro volcán. Recuerda que es nada más untarlo. A mí me gusta mucho preparar este dulce porque se me hace tan fácil y tan manejable. El triste del volcán es que se bañe todo. ¿Qué voy a hacer después? Después ya tengo mi volcán ahí. ¿Qué voy a hacer? Con este cernidor tan maravilloso que me regaló mi amiga Adriana Minet Aguirre, a quien mandó un abrazo enorme y los mejores deseos para este fin de año. A ella y a su familia, a sus hijos, preciosísimos hijos que tiene. Voy a bañar mi volcán, voy a bañar mi volcán, así, con azúcar glas, de una forma muy, muy divertida. Ya vamos a jugar con azúcar. Recuerden que ahorita no estamos a dieta, no hay límites de nada. Ahorita es un verdadero deleite cocinar para nosotros mismos. Y hacer postres increíbles. Yo pienso que deberíamos dejar plasmados y eso los he dicho en ocasiones anteriores. Deberíamos dejar plasmados esas recetas de familia, deberíamos dejar plasmados sus sabores. Deberíamos de conservarlos por siempre. Yo la invito a usted a que nos contacte en nuestro correo electrónico, que es cocinandoencasa-chef. Que nos contacte y nos envíe ahí su receta. Si nosotros publicamos su receta o si nosotros preparamos aquí su receta, esta receta llevará su nombre, usted tendrá su crédito. Es más, hasta quizá la invitemos ahora en año nuevo a cocinar con nosotros. No sé qué le parezca, anímese. Yo la estoy esperando a que usted venga. Así como usted me deja entrar día a día, de lunes a jueves, cada mañana o cada mediodía usted me abre las puertas de su casa, yo quiero abrir las puertas a usted de mi cocina, de su cocina, para que usted venga y prepare esa receta de familia aquí. ¿Qué le parece? En lo que yo termino de detallar aquí, vamos a un corte y ya volvemos. Estamos cocinando en casa, no se vayan. Mire usted, si quiere tener la mejor información, la mejor opinión y, desde luego, la mejor oportunidad de información para tomar las decisiones, Sergio Romano es la mejor opción. Gracias. 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 AztecaSonora.com Opiniones, columnas y lo mejor de la información. Ocho noticieros en línea en donde tu voz también es escuchada. Porque la información fluye minuto a minuto, aquí nos mantenemos actualizados. Mantente conectado. Tu noticiero en todo momento, tu noticiero en todo lugar. AztecaSonora.com AztecaSonora.com ¿Tiene usted varices? ¿Le preocupa no poder lucir sus piernas? Pero sobre todo, ¿le preocupa su salud? Le recomiendo que vaya a Veintec, los mejores especialistas en varices en todo Sonora. La atención es maravillosa y, la verdad, los resultados la sorprenderán. El personal de Veintec es altamente capacitado. Vaya a Veintec, haga una cita al teléfono 210-5010. Anótelo bien, 210-5010. Veintec, especialistas en varices. Señora, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Cocinando en Casa. Bueno, nuestro postre ya está prácticamente finalizado. Ahora sí, como dirían en mi pueblo, y estoy segura que en el suyo también, solo le falta la cereza del pastel. Vamos a colocar esta cerecita ahí. Vamos a ponerle dos cerecitas porque me fascinan a mí las cerezas y estoy segura que usted en Casita también. Pues nuestro postre, ahora sí, ya está finalizado. Recuerde que nosotros únicamente le estamos dando la idea. Usted hace la diferencia. Usted con cada detalle va a hacer la diferencia en su platillo. Recuerde que en el 2012 vamos a cambiar muchas cosas, vamos a hacer más dinámicas. Vienen muchísimas cosas prácticas, muchísimas cosas nuevas y divertidas para Cocinando en Casa. Yo quiero que este 2012 que está por iniciar, yo quiero que usted, que está sentada ahí en su comedor, sea mi invitada. Yo quiero que usted me invite a cocinar a su casa. También quiero conocer sus cocinas. No nada más ustedes tramposas están conociendo mi cocina. Yo también quiero conocer sus cocinas y quiero cocinar ahí. A veces piensan o se tienen la creencia que el ser chef tenemos que tener todo súper especial. Pero recuerden que también soy ama de casa como ustedes y también pues la economía de repente está bien, de repente está mal y la quincena hay que cuidarla. Eso es más que un hecho. Así que para este 2012 vamos a hacer unos propósitos buenos, propósitos que podamos cumplir. Vamos a ir, como dicen por ahí en algún grupo, un paso a la vez. Vamos a ir lentamente con todos esos proyectos decembrinos que nos estamos haciendo. Vamos a ir en enero, uno a uno, vamos haciendo los paso a pasito para poder cumplirnos. Que no sean como el típico propósito que hacemos y que el 15 de enero, ¡finish! Ya no volvemos a saber nada de los propósitos, ¿no? Los propósitos de año nuevo. Voy a sugerirle que se coma a ustedes este delicioso postre con algo muy, muy rico. A mí me gusta mucho el ponche navideño. Me gusta también, la verdad a mí se me antoja muchísimo con una cidrita, con una cita fría, con un vinito. No sé, de repente, ¿por qué no voy a romper las reglas? Hasta me lo voy a aventar con un buen tequilita. Ya ve que en estas épocas, pues, híjole, la tole, una cremita irlandesa, todos, todas esas bebidas calientes que se nos ocurren para quitarnos el frío, porque han estado muy buenos estos fríos. ¡Qué bárbaro! Yo me la he pasado encerrada en mi casita, trabajando nada más. Y preparando cosas padres, muy, muy rápidas y muy económicas para consentirnos. Voy a mandarle un saludo muy grande, voy a aprovechar este espacio para mandar un saludo muy grande a todos mis compañeros de Azteca. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Me la pasé padrísimo en la posada. Yo jamás había visto tantísimo. Es mi primer posada en Azteca. Espero que sea la primera de muchísimas más. Me la pasé padrísimo, me divertí muchísimo. Y hasta bailé. Fui una baquetona. Fui sorprendida. La pasé muy, muy padre. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos envían Twitter, a todos los seguidores de Twitter, de arroba, cocinando en casa. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se nos han agregado a nuestra página de Cocinando en Casa. Y a las personas que nos agregan a Facebook, a Aparezco como Chef Palacios. Y a quienes nos envían sus correos electrónicos a Cocinando en Casa, yo en Bajo Chef. Gracias, gracias, muchas gracias por todos los detalles que tienen ustedes para con nosotros. Gracias por todas sus porras, por sus correos, por todos sus buenos deseos. Gracias también por los regalos que hemos recibido. Hemos recibido muchos detalles, hemos recibido muchos regalitos. Muchísimas gracias. Y esperamos, ¿eh? Seguimos esperando más regalitos. Todavía no se acaba el año. Todavía no se acaba el año. Les voy a recapitular rápidamente los ingredientes que utilizamos para nuestro volcán de chocolate el día de hoy. Utilizamos 200 gramos de harina de chocolate, harina ya preparada. Utilizamos también dos huevos, utilizamos un cuarto de taza de aceite, utilizamos media taza con agua, eso para preparar la harina. Para el chocolate utilizamos un cuarto de... utilizamos una cucharada de mantequilla, utilizamos un cuarto de leche condensada, de leche evaporada. Utilizamos media taza de leche condensada, un cuarto de leche evaporada. Utilizamos también media taza... Mentiras, utilizamos casi una taza de tabletas de chocolate. Y lo incorporamos todo a fuego. Primero iniciamos con fuego medio, fuego medio, después lo bajamos a fuego suave, hasta formar esa... hasta tener la textura deseada y poderla vertir sobre nuestro volcán. Yo le agregué unas hojitas de albahaca que al final lo bañamos con azúcar glas y lo detallamos con esas hermosas cerezas que usted está viendo, que la verdad está súper antojable. Yo ahorita me lo voy a tomar, me lo voy a comer con mis hijos, ya que estoy aprovechando las vacaciones, tengo visitas y estoy de tía abuela consentidora en casa, así que como tengo muchos pequeños en casa, nos lo vamos a comer hoy. Yo creo que el camarógrafo hoy no toca postre. ¡Ah, no! ¡Qué bárbaro! Señora, muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros en Cocinando en Casa. Gracias por seguirnos día a día. La espero en nuestra próxima emisión. Bye, bye. Hasta la próxima. Cocinando en Casa ¡Gracias!